Bienvenidos amigos del arte de servir. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo instalar a TubeCatcher, un excelente programa para compartir vídeos, descargar música y descargar vídeos a nuestra PC. Venimos al ejecutador y le damos ejecutar como administrador. Nos aparecerá la opción del idioma, entonces elegimos el lenguaje de nuestra preferencia de nuestro país, le damos a aceptar, luego nos abrirá esta interfaz y seguimos la instalación dándole siguiente, le damos a aceptar los términos, siguiente y nos aparecerá esta pantalla, quitamos el check que nos va a instalar esta pantalla esta, acá quitamos el check, le damos next, ok, eliminamos esos otros check que nos instalarían programas no deseados en nuestra computadora y quitamos también este otro check que nos instalaría este programa. muchas personas no saben esto pero eso lo que hace es instalarles programas sin que ustedes se den cuenta, aquí elegimos la carpeta donde queremos guardar el programa, lo dejamos predeterminado, de igual manera aquí como pueden ver guardarías donde quieras las carpetas, le damos predeterminado, en este caso podemos dejarlo así para que nos ponga un icono en el escritorio y le damos continuar, esperamos un momento que la instalación termine, el programa es muy liviano, por esta razón se va a instalar bastante rápido, pero si es un programa muy muy, muy importante y útil, ok, ya la instalación está casi terminando, en este caso si ustedes gustan que ejecute la página, pues va a ejecutarlo directamente y bueno, aparece el icono, eso quiere decir que ya nuestro programa está instalado correctamente. acá vemos como queda el programa y las opciones que nos da, en este caso nos está diciendo que necesita una actualización, déjenla sin ningún problema, el programa no va a haber ningún problema en que ustedes lo actualicen, después les va a dar la opción de volverlo a instalar predeterminadamente como lo hicimos la primera vez, igual le damos aceptar, le damos, quitamos los check, eso ya es una actualización, igual quitamos los check acá, seguimos, quitamos el check y continuamos, lo dejamos predeterminado, lo dejamos predeterminado y le damos instalar. Lo que está haciendo en este caso es solamente instalando ya las actualizaciones del programa. Una vez que el programa ya está bien actualizado, pues entonces nos va a funcionar perfectamente. Esperamos un poco, vemos que ya el icono se volvió a poner acá, le damos aceptar, aquí va a abrir una página de la página oficial, nada más la cierran sin ningún problema y bueno, abrimos nuevamente el programa, en el icono que aparece en nuestra pantalla. Esperamos un poquito. Y esa es la interfaz que nos va a aparecer y las opciones que tenemos dentro del programa TubeCatcher. Excelente programa donde podemos descargar videos desde esta opción, nada más nos venimos acá, pegamos la dirección del video que queremos descargar, le damos descargar y listo. Nos van a aparecer varias opciones que son las calidades del video, elegimos siempre las primeras, una de las primeras, le damos descargar y listo. Ya se nos empieza a descargar el programa, perdón, el video donde nosotros elegimos guardar. En este caso siempre es mejor que lo guarden en el escritorio para que sepan donde está, después lo reubican. De igual manera vemos acá que tenemos la opción de convertir los videos, a veces hay programas que no nos aceptan ciertos formatos, aquí podemos observar que podemos tener todos los formatos en este programa, le damos arrastrar, lo arrastramos a la pantalla nada más y una vez que lo tenemos aquí elegimos el formato y le damos convertir. Y como ustedes pueden observar aquí ya se está empezando a convertir el video al formato que nosotros elegimos. De igual manera este programa tiene otras muchas opciones como podemos observar acá. Todas estas opciones nos permiten utilizar de muy buena manera el Atube Catcher. Venimos acá en la opción de música, esta es una opción que le gusta a mucha gente, solamente le damos a cerrar. Buscamos por ejemplo un cantante de nuestra preferencia, en este caso pondré Jesús Adrián Romero. Ustedes ponen el cantante que quieran, la música que quieran, lo que ustedes gusten. Le damos descargar, esperamos un momento y él va a buscar todo lo que haya de Jesús Adrián Romero ya subido en YouTube. En este caso elegimos la canción o el disco que queremos descargar, que lo va a descargar en MP3 y nos aparecerá esta opción. Aquí elegimos donde guardarlo, aquí elegimos la calidad de la canción, siempre es mejor que sea más de 128 para arriba. Elegimos la calidad de la canción, elegimos donde lo queremos guardar, en este caso en escritorio, le damos a salvar y listo. Ya la canción, como ustedes pueden observar, se empezó a descargar. Este programa es sumamente útil, un programa que realmente nos va a ayudar mucho a ciertas tareas que harían algunos programas muy pesados en nuestra pc y que realmente no es necesario. Como quemar discos, como convertir vídeos a otros formatos, como descargar música y bueno, es un programa sumamente útil y totalmente gratis. Espero que este vídeo les ayude mucho a utilizarlo y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, estamos para servirles. Suscríbete, comparte y espera muy pronto un nuevo vídeo de lo que son trucos de internet. El arte de servir se despide. Hasta muy pronto.